Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, Manso y Humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el Solo Santo, el Solo Señor y el Solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que Tú eres el solo santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que Tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos, a ti que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo, letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda la Alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la Divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Deseo de los Eternos Collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paciente y de Mucha Misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de Vida y de Santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Saciado de Oprobios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Despedazado por nuestros delitos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hecho Obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Traspasado por una Lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de toda Consolación. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros, Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia en nombre de tu mismo Hijo. Amén, Jesucristo, que contigo viví reina en unión con el Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Tercero. Meditación del día. Día sexto. Más prácticas en honor a mi sagrado corazón. Para todos los viernes, en especial para los primeros viernes de mes. Hijo amado, te estaba esperando. Acércate a mí. Mira que tengo mis brazos abiertos queriéndote estrechar en mi sagrado corazón. Porque mi amor por ti no tiene comparación con el amor humano. Mi amor no reprime, no coacciona. Mi amor rebosa, plenifica. Hoy quiero continuar con la lección de ayer. Te estaba hablando de las prácticas en honor a mi sagrado corazón para todos los viernes, en especial para el primer viernes de mes. Sé que tienes profundo interés en conocer todas las lecciones de amor que brotan desde lo profundo de mi divino corazón. Por eso, entrego en tus manos este pequeño ramillete de claveles. Claveles rojos que simbolizan mi amor por ti. Quieres ser apóstol de mi sagrado corazón. Por eso, como tu divino maestro, llego a ti para formarte, educarte en la ciencia del cielo. Séptimo. Séptimo. Hijo. En la hostia consagrada, mi sagrado corazón late de amor por todos los hombres. En el sagrario te estaré esperando. Será el lugar en el que hallarás reposo. Que tú da al corazón. Descanso al alma. No quiero que los días viernes pasen desapercibidos para ti. Quiero que seas apóstol de mi sagrado corazón. Por eso, dispón tu espíritu para que te consagres totalmente a mí y seas siervo reparador de mi divino corazón. Octavo. Visitas al Santísimo Sacramento. Todos los devotos, todos los amantes de mi sagrado corazón, han de ser almas eucarísticas. Porque mi divino corazón late de amor en la hostia consagrada. Mis rayos de luz, rayos de amor y de misericordia divina, penetran en el corazón de las almas eucarísticas. A Santa Margarita María de Alacoque, le manifesté mi ardiente sed de almas, en el tabernáculo de mi amor divino. Y hoy, te manifiesto que tengo sed de ser amado y adorado por todos los hombres en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Estás dispuesto a ofrecerme un sacrificio de amor en el sagrario? Obraré en ti, prodigios. Mi mirada paternal se posará sobre ti, porque te amo. Noveno. Medita en mi sagrada pasión. Me hice víctima divina por todos los hombres. Exhalé mi último suspiro en la Santa Cruz. Fui cordero llevado al matadero. Los soldados romanos azotaron y flagelaron mi cuerpo santísimo con crueldad. Taladraron mis manos y mis pies, y una lanza perforó mi costado. Si meditas en mi sagrada pasión, te daré dolor y arrepentimiento, por haber herido mi agonizante corazón. Si meditas en mi sagrada pasión, embelleceré tu espíritu. Lo haré radiante como una estrella, embellece el firmamento en una noche oscura. Si meditas en mi sagrada pasión, haré de ti mi sirineo, descansaré en ti. Si meditas en mi sagrada pasión, tu corazón se asemejará al lienzo de la Verónica. Esculpiré en tu alma mi divino rostro maltratado y ensangrentado por los pecados de los hombres. Décimo Haz una pequeña mortificación, ya sea interior o exterior, en honor a mi sagrado corazón. Quiero despertar en ti espíritu de penitencia y mortificación. Debes aprender a dominar tus sentidos. Debes aprender a abrazar mi cruz. Todo sacrificio ofrecido en reparación a mi divino corazón, yo lo tomo complacido y vierto en el alma, raudal de bendición. La penitencia, la mortificación, purifica el corazón de las almas. Les hace semejantes a mí. La penitencia, la mortificación, ayudan a dominar la voluntad de los hombres y los hace dóciles a mis inspiraciones divinas. Viven de acuerdo a mi divina voluntad. Un décimo Dedícate durante todo el día a amarme, a aceptarme como el Rey y Señor de tu vida. Piensa en mí. Ofréceme los latidos de tu corazón como actos de amor. Ofréceme todas las acciones del día como actos de desagravio, porque mi divino corazón es maltratado, ultrajado, injuriado por muchísimos hombres. Dedícate durante todo el día a amarme y yo te haré sentir mis besos y mis abrazos, produciré en ti una fusión de amor. Cuarto Oración final Oh corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes proferidas a tu amante corazón. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Te alabo y te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines de la corte celestial, y todas las que pueda darte el corazón de tu Santísima Madre. Amén.